Música Una mañana muy especial en el municipio de Viges, acompañados de jóvenes estudiantes y de miembros de la comunidad. Oiga, mire, lea, el evento más importante en el Pacífico colombiano en torno a la literatura, en torno a la lectura. Y hoy en un conversatorio con un libro fantástico que queremos le llegue a toda la comunidad. Vamos a hacer la presentación de nuestra autora. Y una presentación se construye, se construye a partir de algunas preguntas. Por eso los jóvenes, los asistentes, van a decidir qué preguntas le hacemos a nuestra invitada para conocerla. Vamos a descubrir nuestra invitada. Yo hago la primera pregunta. Se me ocurre preguntar tus gustos, dónde pasar unas vacaciones, las cosas ricas de la vida para ti. El otro. Buenos días. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes. Pues, primera vez que vengo aquí a Viges. Había pasado. Me gustó mucho cuando construyeron la carretera Panorama y ver todos los cultivos de algodón y todo el paisaje que hay por acá. Pero solamente voy a entrar así despacio y he visto la biblioteca tan linda que tienen. Y ahora los veo a ustedes cara a cara, ver que tienen todos estos estudiantes tan interesados por la lectura. Me da mucha alegría estar aquí conociéndolos. Pues, una vacación ideal podría ser así como en una finca, estar leyendo, estar caminando. Así, en el valle, me encanta el valle. Eso puede ser una vacación. Igual puede ser algo más citadino en el exterior, conociendo museos. Me gustan mucho las pinturas, los cuadros, ir a sitios, tomarse uno algo, comer. Entonces, hay como varias posibilidades. El mar, también en la playa. Entonces, puede ser varios tipos de vacaciones, Julián. ¿Qué no he preguntado? Nos quedan cuatro preguntas. A ver, ¿quién plantea la segunda? Para conocerla, ¿qué necesitamos saber de ella? Vamos a preguntarle. ¿Quién pregunta? Porque nos falta conocer algunos aspectos de la vida de ella. Julián ya preguntó lo que tiene que ver con la recreación, con estos elementos. Pregunta. Pues, lo mío es una pregunta más referente a su vida como escritora. Y, pues, es, ¿qué le inspiró a escribir? ¿Qué le inspiró a escribir? Yo tengo que entregar. Sí. Yo estudié comunicación social en la Universidad del Valle. ¿Sí se oye? No sé. ¿Sí? Y... Trabajé en periodismo en Bogotá, en El Espectador. Y allí tuve que escribir mucho, constantemente. Incluso a veces me tocaba quedarme hasta las dos de la mañana. Y ejercité mucho estar escribiendo. A partir de allí me empezó a gustar más escribir. Si bien al comienzo me gustaba mucho la parte audiovisual. Cuando entré a Comunicaciones quería más hacer cine. Pero me fue gustando escribir y ya quise empezar a hacer historias de ficción. Bueno, cuando salí de allí ya quise como ser más independiente y empecé a buscar cómo escribir en revistas. Y también ir haciendo ya como cuentos. Y, pues, también traje un poco la parte del cine y también la literatura. Pero fue más como empezando en el ejercicio del periodismo. ¿Qué no sabemos de ella? Necesitamos preguntarle. Y ustedes son los que preguntan. A ver. ¿Qué le preguntarías que no sabe de ella? Yo me llamo Beatriz Libreros. Nací en Cali. Escribí La noche en que estuvimos tan cerca. Que son los cuentos que estamos, sobre los que estamos hablando aquí en esta presentación. Aquí los tiene Julián. Y, pues, no sé si les llegó información. Si no, pues, vamos a hablar sobre ellos ahora. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el libro, ya sabemos algo de por qué escribe, ya sabemos de sus gustos. ¿Qué más nos falta saber de ella antes de empezar a conversar? ¿Qué quisieras saber? Estamos en Oiga Mirelea, un festival de lectura, y la idea es conversar. Así que lo que estás pensando, lo preguntas. Buenos días. ¿Cuál fue el primer libro que leyó? Oiga, sobre tus lecturas. Bueno, me gustó mucho esa pregunta. Pues, no sé si ubico exactamente cuál, pero me acuerdo mucho del Principito, de Sanex Superi. No sé si lo han leído. ¿Sí? El Principito me encantó, pues, por todo el simbolismo. Como, por ejemplo, esto de que algo que parece un sombrero, pero por dentro está, es una serpiente que se ha comido un elefante. Entonces, todo eso me hacía como pensar mucho, ¿no? Lo que había detrás de las apariencias. Entonces, ¿cuál otro libro leía al comienzo? Bueno, leía los cuentos de siempre, La Cenicienta, Bella Durmiente, Blancanieves, todos esos cuentos los leía y pues los creía, sufría. Leí La María, cuando leí La María lloré, pues, de que ella se muere y todo esto. Es una novela que me llegó muchísimo y todavía me parece muy buena. Me parece importante que la lean. La María de Jorge Isaacs. ¿La han leído? ¿Y cómo les parece? Muy buena, ¿cierto? La María. Así de pequeña, ¿cuál otra se lee? Pues, ¿qué haya leído yo? ¿Cómo? Ah, Las Faulas, La Pobre Viejecita, Rinrin Renacuajo, me lo sabía de memoria. El hijo de rana de Rinrin Renacuajo, pues, salía uno en el colegio. Nosotros teníamos algo que se llamaba Centro Literario, que era cada viernes teníamos que escribir algo o si no salir y recitarlo. Entonces, ahí, ahí hacíamos, pues, memorizábamos obras y poemas o escribíamos, escribíamos algo personal y leíamos. Yo creo que eso nos alimentó mucho la parte de escritura y de literatura, el centro literario. Era en la clase de español y, pues, ahí era que recitábamos el Rinrin Renacuajo, La Pobre Viejecita, lo actuábamos y todo esto. Era como muy… eso hizo que uno quisiera mucho como la literatura, desde muy pequeño. Sí me gustaron muchas obras. Sabemos cuatro aspectos de su vida. Finalmente, antes de que empecemos a hablar de la obra literaria, ¿qué estás haciendo hoy, tu cotidianidad? ¿Qué está pasando con tu vida en este momento? En este momento, hago una maestría de literatura colombiana y hispanoamericana en la Universidad del Valle. Ya terminé las clases, estoy haciendo la tesis sobre una autora colombiana que se llama Margarita García Roballo. Estoy estudiando sus cuentos y ahí estoy estudiando la parte del amor que ella trabaja, porque yo también trabajo el amor en estos cuentos que escribí. Entonces, me pareció interesante ver también ella cómo se acercaba al amor contemporáneo. También, pues, trato de escribir proyectos para ver qué seguiré escribiendo, si escribo más cuentos, si sigo con novela, aunque novela me parece como algo muy largo. Entonces, si seguiría en el género de los cuentos. Me gustaría escribir un guión de cine. El cuento Pastillaje lo veo mucho en cine. Yo he escrito como un pequeño guión de cortometraje para Pastillaje, entonces me gustaría de pronto dirigirlo. Y de pronto también un guión para cine, porque, pues, quedé con esa parte audiovisual de las comunicaciones que me gustaría, pues, no abandonarla. Entonces, hay como proyectos. Falta ver, pues, lo importante es acabar la maestría, a ver si me graduo ahorita en diciembre, porque, pues, ya está casi terminada la tesis. Y para dar clases, porque en universidad se están pidiendo ya, pues, el grado de maestría para uno poder enseñar en universidad. La noche en que estuvimos tan cerca, así llama el libro, y es uno de los, es el título de uno de los ocho cuentos de los cuales queremos que ustedes se enamoren. Vamos a hablar de cada cuento, vamos a leer algún fragmento, y no olviden, es una interacción, es un diálogo, estamos en un conversatorio, Festival Internacional de Literatura, Oiga Mirelea. Este evento cuenta con el apoyo de la Biblioteca Pública Municipal, nuestra querida bibliotecaria, ha estado muy pendiente de este programa, y lógicamente con el patrocinio de la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca. Lo organiza la Biblioteca Departamental del Valle, un espacio para que toda la comunidad de Viges lo visite cuando vaya de paseo a Cali, un sitio para el encuentro, para la lectura, para la cultura. Así que todos ustedes, entre todos, vamos a disfrutar de estos ocho cuentos. Entonces, comenzamos. El primero, Pastillaje, un cuento que tiene que ver con algo de comida. Bueno, no sé si ustedes conocen el pastillaje, que es como esa pasta que se le pone a las tortas de cumpleaños, que se hacen encima pues esas figuritas, que son pájaros, payasos, personas, cuando se casa alguien, una parejita, ¿sí? Entonces, este cuento tiene que ver, como les decía, los ocho cuentos se relacionan mucho con el afecto, con el amor, como se vive el amor ahora en estos momentos, que es de cierta manera un poco como fugaz, ya no es un poco, ya no es tanto como que la gente se esté preparando para casarse y vivir toda la vida juntos, sino que el matrimonio se ha vuelto más bien como anacrónico y es un poco como investigar un poco en esa parte del amor contemporáneo en estos cuentos. Las protagonistas son mujeres y pastillaje es sobre el primer amor que vivió la protagonista. Habla de su mamá que hacía figuritas de pastillaje con sus amigas en la cocina y cuando ella pasa por una vitrina, ya mayor, ve estas figuritas de pastillaje y se acuerda de esa época en que ella peleó, pues, terminó con su primer amor. Entonces, ahí recuerda lo mal que se sintió en ese momento. No sé si les ha pasado, si ya han tenido un primer amor y ya han terminado. O un segundo y un tercero. Como digo que es ahora sí, pues, que ya no es solamente uno, sino varios, porque antes era como uno solo, ¿cierto? Pero ahorita ya no es así. Sí, entonces les voy a leer, ¿sí? Voy a leerles el comienzo. ¿Me paro? A una hora, cada vez que paso frente a la vitrina de una pastelería, me detengo a mirar las tortas decoradas. Las flores de pastillaje me recuerdan el final con Carlos, a quien amé con la intensidad de la primera vez, cuando apenas comprendía las complejidades del corazón. Y más que el dolor y la tristeza de esos tiempos, vienen a mi mente dulces recuerdos de la preparación del pastillaje. Todas las tardes se reunían en la cocina de la casa, mi mamá y sus amigas a hacer dulces flores de azúcar, delicadas, simétricas, perfectas, elaboradas con sumo cuidado y dedicación. Sus manos ágiles daban forma a los pétalos, los tallos, los bordes, la caída, el relieve de la hoja. Moldeaban la pasta presionando y aflojando las yemas de los dedos en las partes que habrían de ser delgadas o gruesas, consiguiendo la redondez necesaria en cada estilo de flor. Hacían pétalos horizontales, verticales, grandes y pequeños, sobre el papel parafinado, que arrugaban para dar realce a la superficie en medio de quiebres, honduras y sombras. Pulían los pétalos que uno a uno habrían de formar la florecita y junto con las hojas rizadas o lisas, eran pegados en hileras a los tallos de alambre para armar el ramillete que luego adornaría los pasteles de cumpleaños, bautizos, matrimonios y otras celebraciones. Las flores en el ramo debían ir sueltas, naturales, sin apretarse unas con otras. Amarraban los tallos con lazos de tul o los forraban en organzas y cedas luminosas. Daban el último toque de acabado, esparciendo una cantidad de semillas amarillas, plateadas o perlas en el centro de la flor, como el polen que arrastra el viento y acarician las abejas embriagadas de placer. Yo entraba y salía. Me gustaba el ánimo de mi mamá dedicada a sus cosas. A veces me llamaban para mostrarme el trabajo terminada y les admiraba sus destrezas. Las veía como un grupo de hormiguitas laboriosas. Me preguntaban si quería pasar la tarde con ellas y les decía que no tenía tiempo. Era verdad. Si no estaba haciendo los trabajos de la universidad, andaba con Carlos en cine, viendo una película o en un café conversando. Lo importante era pasar el tiempo juntos. Juntos recorríamos la carrera séptima al volver de la universidad. Nos deteníamos a la altura de la calle 70 en la bomba de gasolina donde se forma una ligera curva y contemplábamos los carros deslizarse sobre el horizonte. Por las noches íbamos a la tienda de videos y alquilábamos nuevas películas. Las veíamos en la casa de Carlos. Camino a ella, muchas veces llovía y las luces verdes y rojas de los semáforos se reflejaban sobre el asfalto mojado. Otras veces Carlos proponía que nos contáramos todo para no repetir errores. Así nos sorprendía a la medianoche conversando. No nos dábamos cuenta, pues nada más nos importaba. ¿Hasta ahí? Qué rico, qué bueno. Mira, lo que acaba de leer, y escuchen lo que ocurría, ustedes que son jóvenes y nosotros los mayores, es lo que ella pensaba en un intermedio del cuento. A veces me daban ganas de llorar porque sí. ¿Alguien ha llorado alguna vez y le han preguntado ¿por qué lloras? Porque sí. Qué interesante. Eso. Y dice, además, me daban ganas de llorar por escuchar una canción que me gustaba. ¿Qué canción te hace llorar? ¿Qué canción te hace llorar? También dice la protagonista, ¿quién iba a creerlo? Por algo que me emocionaba y me alegraba ver que no fuera la tristeza. Llorar por algo que no fuera la tristeza. Eso ocurre en el intermedio del cuento. Un cuento en el que ella con Carlos disfruta muchos momentos. Y ya oyeron el principio. Qué interesante. Desde el principio dijo que algo no iba a terminar bien con Carlos. Y al final termina diciendo un día cualquiera lo olvidé. ¿Te pasó eso con tu primer amor? ¿Ya lo olvidaste? No, aquí tienen 16 años, 17, 60. Los de 60 ya lo olvidamos. Pero los muchachos no han olvidado su primer amor. Un día cualquiera lo olvidé y dejé las florecitas. No recuerdo bien cuándo. Solo sé que jamás volví a ser la misma de antes. Primer cuento. Pastillaje. Un cuento hermoso para que usted lo lea y lo disfrute. Segundo cuento. Vamos con nuestro segundo cuento. Sí, pues redondeando sobre pastillaje es que no se vuelve a ser el mismo, ¿cierto? Después de ese primer amor. Y eso de llorar porque sí, es que enamorado como que uno, no sé, llora uno como de emoción, llora con una canción, está uno como hipersensible. Entonces, esa era como la idea con lo de llorar porque sí, por una canción. Bueno, el segundo cuento se llama, es el que da origen al título del libro, La noche en que estuvimos tan cerca. Este se trata de dos amigos que, pues, por lo general, se habían visto, eran súper amigos y esa noche, extrañamente, se sienten atraídos. Entonces, por eso es porque esa noche en que estuvimos tan cerca. Y ellos sienten esa atracción, ella la describe lo que empieza a sentir, que lo empieza a ver en el bar, como que, ay, te veo así, como, pues, veo tu boca, veo tus labios, veo tus ojos, todo le atrae. Y se van al apartamento de él, escuchan música, están muy cerca de estar juntos, se recuestan en la cama, pero no pasa nada porque luego se quedan dormidos y ella se va. Y luego se llaman y ella le dice, mira lo que me pasó, fíjate que ese día me gustaste cantidades. Y él le dice, sí, fíjate que a mí también. Pero, pues, como somos amigos, pues, me parecía muy raro como que plantearte algo más, ¿no? Entonces, realmente no pasó nada, pero hubo una atracción que ambos se desconcertaron, pero luego se la contaron que la hubo. Entonces, de eso se trata este cuento. leo también una parte, sí. Por favor. La noche en que estuvimos tan cerca. Por esa época andaba sola. Durante el día dormía y por la noche salía a contagiarme del movimiento de la ciudad. Una noche solo tuve deseos de caminar. Sobre el andén veía los pétalos lilas de los guayacanes y las hojas secas sonaban al pisarlas. Cerré mi chaqueta de jean para resistir el viento frío de la madrugada. A eso de las cuatro entré a un Dunkin Donuts que estaba abierto y pedí un café. La luz fluorescente dejaba ver los donuts azucarados cubiertos de mermelada, miel y crema chantilly. Había una gran variedad y daban ganas de comérselos todos. Sentí las manos tibias al contacto con el vaso caliente. El mesero me sonrió y ofreció más café. Le agradecí que sirviera un poco más con una sonrisa. Probé un donut y disfruté los granos de azúcar derritiéndose en el paladar. Casi a las seis llamé a la puerta de un amigo que aún dormía. Me abrió y nos pusimos a oír música en una radiola vieja hasta que pasaron a recogerlo para irse al trabajo. Me quedé tendida en el piso terminando de escuchar el concierto en vivo de Paul Simon y ojeando un libro de fotografías de Brassai. El retrato de Bijou, una vieja gorda recargada de ropas y joyas con excesivo maquillaje y bolsas bajo sus ojos, me impactaba. Su mirada sombría y desolada sentada en una mesa de café me extravió en una serie de suposiciones sobre cómo habría sido su vida, desilusiones, amores frustrados, amarguras. Quise conocer los secretos susurrados por la mujer abotagada de la fotografía de la imagen. Busqué lápiz y papel pero no encontré decidirme con el libro para mi apartamento. Dejé los zapatos cerca a la puerta, luego puse mi pequeña cartera de terciopelo bordada con una flor de vivos colores en un rincón. A través de la persiana observé el río que corría con poca agua, día seco, larga fila en el paradero del bus. Me recosté en el sofá, observé la foto de Bijou hasta que me sentí cansada y me dormí. Fue justo por los días en que me encontré a Santiago. Voy a seguir un poquito de lo de él. Aunque pasar por el bar significaba a veces soportar conversaciones carentes de interés repetitivas y melosas, también era cierto que disfrutaba del vodka que preparaba el barman con unas gotas de menta y la música de Rubén Blades mezclaba con Queen, The Doors y Genesis pasando por Billy Joel y Phil Collins como no sucedía en ninguna otra parte. Conocí a la mayoría de los que estaban sentados en la barra. Compartíamos la soledad reunida. Muchas veces tan solo nos hacíamos una seña para decirnos hola, te vi, ya sé que estás ahí por si quiero hablarte más tarde. Quique contaba historias que pensaba escribir, anotaba ideas en su memoria y era divertido oírlo hablar jugando con las palabras. Ana siempre se tenía una cita con alguien nuevo, se entusiasmaba fácil y a sí mismo se esfumaban, pero no se rendía. Me contó que iba a salir con un físico seguidor de la teoría del caos que había conocido en la universidad. Miraba continuamente hacia la puerta pendiente de su aparición en cualquier momento de la noche. Los dientes de Silvia brillaban con su sonrisa amplia y franca, tomaba ron con Coca-Cola y bailaba. Me habló de su viaje a la India, quería irse a vivir allá por un tiempo. Había visitado al Dalai Lama y decía que su vida se vivía en antes y después de él. He hallado el equilibrio espiritual, esa es la paz que necesitamos tanto, repitió, respirando aliviada. no sé si hasta ahí. Qué interesante, porque ella con Santiago están en el sitio y luego dice el relato. en el baile, a ver, ¿cuándo fue la última vez que bailaron? ¿El fin de semana? ¿No? Ah, en las ferias. Uy, hace rato. Pero dice, escuche lo que dice y piense usted en una canción que esté bailando con alguien súper especial. Le brillan los ojos, ¿no? Le brillan los ojos. En el baile nos entendimos perfecto. Qué rico, ¿no? Uno bailar con una persona y que no lo pise y que el ritmo vaya igual. Y continúa, el contacto de sus manos sobre las mías, la piel suave, tibia, los dedos enlazados sin querer soltarse, unidos, apretados, fundidos. Su cuerpo me aceptaba y el mío también lo aceptaba. ¿Qué tal el relato? Para leer, ¿no? Para disfrutar. Parece que la autora está por aquí, ¿no? Parece que la narradora no está acá al frente, sino que está entre el público. Porque veo que hacen unos gestos bien especiales. Ese cuento se llama La noche en que estuvimos tan cerca. Continuamos. Sí, ese relato les puede gustar bastante porque es como de una noche de rumba realmente. Sigo con el siguiente. El siguiente cuento se llama Malestar. Este es más existencial. Y son momentos que ya pues tiene uno íntimamente porque los cuentos realmente también son muy intimistas, de mucha reflexión, que tal vez has visto en el narrador, ¿cierto? Que hacen muchas reflexiones y es algo que pues me ha pasado como desde los 14, 15 años que leí a los existencialistas, el extranjero, Ernesto Sábato, el túnel, sobre héroes y tumbas, me quedaron gustando mucho y este cuento que se llama Malestar es así, como reflexionando sobre lo que es el mundo, que uno se pregunta si vale la pena o no estar acá, si uno tiene amigos, si no tiene amigos, que uno se siente solo y voy a leerles entonces el comienzo a ver si alguna vez se han sentido así. Malestar. Interesante el título. Sí, Malestar como un sentimiento ya de que uno no se siente bien, ¿no? Creo que quienes estaban a mi alrededor notaron que algo andaba mal conmigo, me veía demacrada con profundas ojeras y delgada, usaba el primer blue jean que encontraba a mano y unas camisas sueltas que había dejado mi sobrino, visitaba a los pocos que conocía pero en su espejo me dibujaba aún más, veía a cada cual ocupado en su trabajo con miles de cosas en la cabeza, me sentía perdida, no me hallaba, mis motivaciones eran pocas y cada vez estaba peor. Una tarde entré a cine intentando distraerme pero a los pocos minutos abandoné la película, era difícil concentrarme en cualquier cosa, empecé a preocuparme por mí como si el manejo de la vida se me saliera de las manos y me convencía de que jamás volvería a ser la de antes. Vivía en un apartamento de un cuarto, lo recorría de memoria con los ojos cerrados, daba tres pasos y estaba en la pequeña cocina, estufa, nevera, unos pocos platos, una mesa larga la separaba de la sala donde me sentaba a tomar café recién despertaba, miraba las noticias en la televisión, me enteraba de lo que pasaba y pronto lo olvidaba, el mundo tenía su propio movimiento afuera y yo me quedaba sin avanzar, estancada, como el agua de un lago pero sin brillos, paisajes ni metas, estaba desconectada de todo y eso me producía angustia porque a la vez era consciente de lo que me sucedía, es diferente cuando uno no se da cuenta de lo que le pasa, era como si me dividiera en dos, estaba aquella que sabía lo que ocurría y quería cambiarlo y la otra quien le pasaba esto pero era incapaz de buscar una solución, la salida, así podía ver desde afuera hacia esa parte tan frágil de mí que se desmoronaba y me hundía consigo, yo hubiera creído que la cosa fuera mejor pero no lo lograba, una sensación de vacío me acompañaba a todas partes, nada me interesaba, no quería hacer nada, era un malestar que parecía afligirme sin remedio y no sabía para dónde pegar, una sensación de vacío, ¿la han sentido a veces? Sí. Yo quisiera que el camarógrafo tomara a los jóvenes, a los asistentes para que quede reflejado cómo esta lectura les impacta, cómo se siente en la mirada de cada uno de ellos, cómo te escuchan, esa fragilidad que se derrumbaba, ¿no? definitivamente hubo un cuento muy real. Es el equipo de jóvenes de Viges, de instituciones educativas tanto urbana como de la zona rural el que te está acompañando, también estamos acompañados de poetas, ¿no? Por aquí vi a nuestros amigos poetas de Viges que vienen a conocer a la autora y además a presentarse para participar en próximos eventos, qué rico, qué rico disfrutar con ustedes. Y de los jóvenes, perdón, ¿quiénes escriben? ¿Quiénes participan, por ejemplo, en el concurso de cuento? ¿Quiénes escriben en este nivel? Levanta la mano, por favor, los que escriban. Un poco tímidos, un poco tímidos, o temidos, no, tímidos, tímidos. Después de malestar, ¿qué sigue? Sigue por estos días. Por estos días es la historia de dos amigos, mujer y hombre. Él está enamorado de ella y ella es amiga, ella lo quiere mucho, pero ella no le puede corresponder. Finalmente, hay un acercamiento físico y ella están juntos, pero se sienten muy mal los dos de haber estado juntos y entonces ya definitivamente se dejan de ver y él decide viajar a otro país y todo. Se va por allá, como a la África, para enseñar a Guinea del Sur para poder como superar ese problema porque él pues era como traté de que se sintió muy mal por lo que pasó, como que no puede dejar de pensar en ella, entonces ya se va ya a vivir otra vida. Pero comienza muy lindo, creo. Mira, 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 las ganas, la avidez con la que quieren que tú les leas. Escuchemos este comienzo de este cuento. Se llama Por estos días. Por estos días parezco recuperarme del grave estado en el que me encontraba. No era capaz de levantarme de la cama porque no tenía fuerzas. Tomo un par de floxetinas, el genérico del Prozac, con el jugo de naranja del desayuno y de algún modo logro integrarme al incierto circo de la vida. Camino sobre una cuerda floja a punto de caer a cada paso. Sé que puede ocurrir en cualquier momento. Intento encontrar motivaciones vitales que justifiquen mi existencia. Desempolví unos cuentos dejados a medias con el fin de concluirlos. Pienso que así se deja algo hecho, pues eso de estar buscando el sentido de las cosas me patea todo el tiempo y boicotea cualquier buen propósito de mi parte como si una fuerza interna me indujera a terminar con todo, a destruirme, a estrellarme contra el piso. Algo que me sirve es reunirme con mi amigo Mauricio. Él hace lo mismo que yo y sufre de un mal parecido. Escribe sin saber si vale la pena hacerlo. Unas veces me visita, otras veces nos vemos en un café. Parece que todo anda bien cuando nos encontramos. Esta tarde me ha esperado a las cinco en la cafetería de Michelle, sentado cerca de la vitrina llena de tortas y galletas. Alzado la mano en un gesto de saludo, le he respondido dirigiéndome hacia él. Al aproximarme ha tratado de adivinar en la expresión de los ojos mi estado de ánimo. Ha titubeado largo, asegurado, hoy te fue bien. He sonreído ante su perspicacia y le he dado un beso en la mejilla. Más o menos le he dicho. Por un instante mi brazo ha quedado alrededor de su espalda. Realmente me ha alegrado verlo. Me he sentado frente a él. Ha examinado de nuevo mi rostro para confirmar su impresión. Sí, te ves bien, ha firmado. La verdad, hoy no estuve mal. Algo adelanté en mis escritos. Sus ojos negros vivaces se han enfocado en la hojita que sacaba de mi morral. La ha tomado con cuidado como si se tratara de algo sagrado. En realidad es importante para los dos casi de vida o muerte. Se ha puesto los lentes y se concentra en el sentido de las palabras escritas. He agradecido su dedicación a la lectura y pensé que me caía bien. Hasta ahí. Y termina el cuento Contemplo Oiga bien Contemplo unos rasgos que apenas reconozco con la piel cuarteada y partida. ¿Quién soy? ¿Soy un pez? No sé bien. De todos modos no me interesa averiguarlo. ¿Recuerdas cuando te planteas esas preguntas? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Definitivamente relatos para todos nosotros. Qué rico compartirlos aquí. Eso es de malestar. Este es de malestar. Este es el peá. Hasta lo recuerda. Qué bien. Qué bien. ¿Seguimos con otro? ¿Te parece? Por esos días. Ajá. Es una experiencia religiosa diría el cantante pero es lo que pretendemos con las bibliotecas. Encuentro con los autores. Escucharlos, verlos, luego tomarnos la foto. Qué bueno. Llevar el libro. Qué rico. Tener ese recuerdo. Igualmente van a tener el libro aquí en la biblioteca a su alcance pero trajo algunos ejemplares para quien lo quiera llevar. Son relatos de Beatriz Libreros. El siguiente cuento se llama Feeling que Feeling es una palabra que se usó o se ha estado usando como cuando te atrae a alguien. Entonces dice siento un feeling como atracción. Y este es de dos muchachas que se atraen, se gustan, dos mujeres. y ellas se ven en una reunión e incluso la una va con otra persona y en una comida ve a otra y le empieza a gustar la otra y se va con la otra. Y en una semana ya están armando como una relación y luego de estar juntas como algo muy intenso ya se dejan de ver y se dejan de llamar y cuando se vuelven a buscar ya la esta la la protagonista trata de contactar a esta mujer y ya ni se acuerda de ella, le dice que está como rumbeando allá en otro sitio pues que no la moleste que no la llame que está en un sitio ahí como tomándose hasta el agua a los floreros le dice pues que está tome que tome entonces esto me parecía pues que a veces veía yo en estos círculos de personas que se ellas entran como en unas relaciones muy rápidas en este tipo de relaciones gay a veces son relaciones que pasa muy rápido se meten en relaciones como que empiezan súper rápido y se acaban súper rápido según me contaban personas que conocían y quise como mostrarlo así entonces por eso le puse como feeling y quise como mostrar esta relación de esta manera no sé si lo viste como es que ellas empiezan a decir ay sí a mí me gusta comer esto me gusta según ellas en todo se entendían no sé si han visto puede pasar igual mujer hombre que uno se conoce con alguien y dice sí claro yo te entiendo no sé qué y dan a entender que se entienden súper rápido y son relaciones que se acaban a las dos semanas como cierto si parece ser que se dejaron llevar por esa alegría de encontrar a alguien que que se supone era la pareja ideal exacto y no es ninguna pareja ideal porque eso luego ya te digo no se contesta en el teléfono que no sé si le ha pasado la hija la llamaba usón y luego ya cuando por fin le contesta le dice ay no moleste yo estoy por acá acá me estoy tomando hasta el agua a los floreros entonces voy a leer un pedazo donde ellas están diciendo lo que les gusta entonces aquí es cuando la otra se va Ángela entiende lo que está pasando entre Brenda y Laura y prefiere hacerse a un lado le dice a Brenda que tiene dolor de cabeza y que quiere irse para la casa a tomarse una pastilla gesto que Brenda agradece enormemente le parece delicada y comprensiva pues en realidad la presencia de Ángela solo viene a molestar ese momento en que Laura la atrae cada vez más después de contar los minutos para que Ángela se marche con el fin de poder estar cerca de Laura quien la deslumbra cada vez más a medida que comparten el tiempo juntas Brenda invita a Laura a su apartamento una vez ahí se sirven un trago de whisky y están muy animadas Brenda abre una lata de maní y otra de aceitunas me encantan las aceitunas me podría alimentar solo de ellas dice Laura me alegra que te gustan responde Brenda satisfecha estas rellenas de pimentón sin semillas son mis predilectas el maní también me fascina el mes pasado solo comí maní durante varios días mientras pintaba unos cuadros consumí una lata diaria me daba hambre entonces llegaba estiraba la mano y cogía los granitos de maní creía que de esa forma estaba haciendo dieta pero cuando fui al médico me explicó que había subido de peso porque el maní tiene mucha grasa me da por diferentes tipos de comida por época ¿sabes? a veces solo como cereal con yogur de mora a toda hora o me preparo sándwiches de pan árabe de ese que es estilo servilleta con queso mozarella repito lo mismo hasta que me aburro eso es lo bueno de vivir solo que no toca ponerse a preparar comida y sacar la soya ni nada de eso cosas como en la casa de mi mamá que desde que se levantan están pensando en que van a hacer de almuerzo y de inmediato encienden la estufa para empezar a prepararlo dice Laura yo soy bastante parecida agrega Brenda por época solo compro latas de atún las más ricas son las que vienen en aceite de oliva con etiqueta verde coges y le mezclas mayonesa o le exprimes un limón y ya está queda delicioso cuando me canso me cambio a los patacones con gaseosa esos que son entre maduros y verdes son los mejores si los agridulces espectaculares fíjate que la pasaríamos bien juntas piensa en nuestros menús que te parecen los chocolates pregunta Laura uff privo por ellos afirma Brenda te gustan esos redondos con avellanas que vienen envueltos en un papel dorado averigua Laura a los ferreros rocher me muero por eso se exclama Brenda podríamos organizar los menús que tal una semana de café con croissants rellenos de queso se le ocurre a Laura puedo tomarme diez cafés al día tranquilamente pongo la cafetera llena de agua y café y me tomo uno y otro seguidos ven te muestro Brenda la lleva hasta el mesón de la cocina a mostrarle la cafetera encendida con café hasta la mitad en la jarra de vidrio ambas ríen quieres un poco le ofrece Brenda está bien acepta Laura y también dame más whisky ya que vinimos hasta acá ahí que bien que interesantes hola si como les digo ahí están ellas diciendo ya haciendo planes de que van a mercar de como serían sus menús y se acaban de conocer y eso pasa a veces y estas cosas así como tan rápidas muchas veces no funcionan y es como eso lo que estaba mostrando que no sé por qué a veces he visto esto en estos en estos grupos de mujeres si no sé tienen esta esta en ellas no lo olvides son ocho cuentos pero vamos a mirar el último para que podamos conversar un poquitico más y también escuchar a nuestros amigos de aquí de Viges yo te invito a que miremos ajena a mí me cautivó ajena ajena me parece muy interesante y ajena y ajena surge de algo tan sencillo las mujeres como sufren por lo que tal como aparece en el relatado en este cuento por favor háblanos de ajena ajena es una fiesta muy elegante la protagonista es invitada a esta fiesta y se pone pues su mejor vestimenta y tiene que ponerse una prenda que detesta que tal vez a ustedes no les ha tocado tanto a las mujeres de esta época que son las medias veladas pero por ejemplo a nuestra amiga que está allí si le tocó si a mí me alcanzó a tocar cierto si entonces ella desde que empieza a ponérsela se está quejando de eso y se las pone con todo el cuidado del mundo porque eso pues había que estirársela y dele y dele y subírsela y no sé qué y que no se vaya a rasgar y de no sé qué y ella entonces logra vestirse por fin se ha puesto sus medias están listas se pone pues el vestido se pone el collar los aretes todo en juego lleva el vino que tiene que llevarle a la señora y está pues feliz en la fiesta porque está la casa muy linda la comida entrega su botella de vino todo y ya empieza a compartir cuando en un momento en que le piden el bolso y ella lo va a entregar se le va la media y eso era una tragedia porque usted en una fiesta de esas con una media así rota cierto se perdía todo era lo más terrible se le dañaba la fiesta ya cómo iba a salir a caminar así entonces es toda la sensación de ella de qué va a hacer de qué va a hacer allí ella llega y entonces se queda ahí sentada en la silla diciendo que ahí está la ilustración también es chévere es cierto porque es una máscara yo le dije al ilustrador los cuentos de la ilustradora le dije pon una máscara porque es como la actitud de uno en una reunión social de que uno trata de sonreír pero ella está allí pues como desesperada ella ella sí las amigas entonces ya llaman a las amigas están hablando al lado pero ya no puede como seguir bien en la conversación la llaman a está con la máscara cierto sí la llaman a comer y no puede ir a comer ella piensa en un barniz de uñas porque eso se usaba cierto que le ponían como un esmalte pero ya no encuentra esmalte ni nada ya ni sabe usar eso entonces finalmente se tiene que ir por allá como escondidita como por las paredes ella dice que trepándose como una araña casi por allá atrás y se va y se le dañó la fiesta y sale y al final llega coge esas medias afuera ya está en carro coge llega una canasta de esas de basura las tira y las quema porque no puede ya no quiere saber más de una media de esas entonces voy a leer el comienzo cierto voy a empezar desde que las empiezo voy a poner bueno aquí se está listando la cartera la cartera estilo chanel acolchada con pequeños rombos cosidos con gruesas costuras colgada bajo el brazo sujeta de un cordón de doradas argollas en perfecta combinación con los zapatos negros y las medias veladas también de un tenue negro que utilizaban su figura no puedo con las medias pensó mientras se las ponía pues le parecía demasiado incómodo la sensación de tener las piernas oprimidas en medio de dicha malla elástica y además la delicadeza de su tejido siempre le hacía pasar malas jugadas al ponérselas pues muchas veces se le iban y su dedo quedaba metido en el roto del nylon que miraba desconcertada y ahora que hago desde que retiraba la cinta decidió a que sella el paquete y sacaba el cartón que las envuelve le parecía que saltaban como si fueran a pegarle en la cara y reaccionaba echando la cabeza hacia atrás como una especie de mecanismo de protección o reflejo incondicionado superado el susto enfrentaba el par de medias que suspendía en sus manos y notaba que se había recogido solo hacia la parte del pantalón donde la textura del elástico era más tupida y se convertía en dos cortos trozos de tela o tiras de resortes difíciles de manipular para ponérselas con extremo cuidado introdujo el pie estirando la media hasta el tobillo subió por la pantorrilla se detuvo en la prominencia de las rodillas tirando con suavidad para evitar la creación de pliegues en la rugosidad de la piel de ahí pasó a los muslos donde al final se dio ajustándose a las piernas y las caderas así acabó la faena de ponerse esta prenda suspiró aliviada al comprobar que lo había logrado sin ningún percance a la vista y continuó con el vestido y los zapatos se aplicó perfume detrás de las orejas y bajó las muñecas dio unos últimos arreglos al pelo frente al espejo y metió un labial en la cartera para hacerse un retoque en los labios después de comer en la puerta de entrada le entregó a Marcela una botella de trío melón de conchi y toro comprado en Chile la anfitriona celebró el amable gesto que probó gustosa se veía que era un vino que apreciaba bastante y le señaló con la mano hacia el interior de la casa para que siguiera y entrara adelante ya han llegado varias personas le dijo atento no sé si también el pedacito en que se rompen o te encanta espérate ese momento en que estás en la reunión en la fiesta y ocurre ese incidente ubícate en ese momento que va a donde como había divisado dos amigas muy queridas en un sofá y fue a saludarlas con un cálido abrazo cabía perfectamente en el amplio sillón y decidió sentarse en él para hablar un rato justo cuando se disponía a acomodarse en medio de las dos mujeres se le engarzó la cartera en una media y se le rompió en la parte del muslo no podía creerlo no cerró los ojos horrorizada y cayó lívida sobre el mueble sin musitar palabra tapando con el bolso el agujero odio las medias veladas si realmente las odio ratificó tras el pavoroso incidente se juró a sí misma que la próxima vez iría a una cena de pantalón o de sandalias o en último caso cancelaría su asistencia con tal de no usar medias se sentía molesta consigo misma por no tener el cuidado necesario para sentarse y haberse olvidado de que las llevaba puestas qué tonta qué torpe soy pensaba apretando los dientes quería azotarse contra las paredes hasta desaparecer puso la copa de vino sobre una mesa auxiliar ya no le sabía tan bien como antes ni deseaba seguir tomando su estado de ánimo cambió estaba bastante alterada y ahora qué hago qué hago se dijo no quería que nadie se diera cuenta ni siquiera sus amigas que se ponían al día con una cantidad de historias qué pena pues no lograba participar con el mismo entusiasmo que ellas en el diálogo le costaba trabajo prestarles atención y emitía un repetitivo ajá acompañado de un movimiento de cabeza para dar a entender que seguía la conversación con interés no le gustaba comportarse así pero era algo que se salía de sus manos pues era mayor su preocupación por lo que acababa de sucederle que su voluntad de escucharlas movió el bolso con cautela para divisar el tamaño del hueco y logró darse cuenta de que no era tan grande pensó que si jalaba un poco el vestido podía tapárselo mientras estuviera sentada el problema sería cuando se parara porque el traje seguramente se subiría y lo dejaría al descubierto de todo modo no se desprendería de su cartera por nada del mundo la necesitaba como escudo y protección vea pues incidentes tan sencillos en la voz de una escritora antes de conversar un poco entre todos yo quiero invitar a Beatriz para que se acerque un poco más a ustedes con estos términos ¿por qué es bueno leer? decir un joven una señorita de 15 16 17 años que tiene muchas opciones en la vida ¿por qué le invitamos a que lea? ¿en qué sentido tiene para su vida la lectura? por favor leer es muy importante le abre a un otros mundos uno conoce de otras culturas uno conoce otras personas y uno se siente menos solo así como digo que hay momentos donde uno se puede sentir como en malestar a veces uno no tiene a quien hablarle y si uno lee por ejemplo estados de ánimo de personas así pues yo creo que eso también ayuda a tranquilizar yo creo que uno debe sentir los libros como amigos a veces uno cree que en literatura es como obligado como aburrida como una cosa por allá lejana pero si uno ve siente lo que está leyendo como algo que te lo está hablando un amigo que así como estamos leyendo que por ejemplo ese diálogo de esas dos mujeres son como dos amigas que están hablando allí tratar de sentir todo muy cercano van a ver lo importante que es para uno como se abre el mundo se vuelve todo mucho más amplio más es es como abrirse un mundo y es clave creo que es muy importante entonces comenzamos hablando pero transmito la pregunta una pregunta a ustedes ¿por qué te interesaría leer los textos los cuentos de nuestra amiga? ¿por qué te interesaría? es decir ¿qué te llamaría? ¿qué te llamó la atención para decir quiero leer? quiero leerla ¿quién levanta la mano? ¿por qué? a ver a ver acá hay un amigo debo pasar los dos buenos días mi nombre es Rogelio Cobo y estoy emocionado con la lectura con la lectura que nos ha mostrado la doctora y en el me recuerda por favor el nombre del título del libro la noche en que estuvimos tan cerca la noche en que tuvimos tan cerca yo tengo un versito escrito mío que relata exactamente lo que ella quiere decir en ese título no poseo nada que te pueda ofrecer así seas la verdad revelada y el cielo merecer solo que ese deseo es nuestro creador supremo quien te lo puede conceder como la gota de rocío en el pétalo de la flor como un bálsamo en el alma el amor de su sagrado amor que bonito no que bonito a ver jóvenes respuestas que te que te llamó la atención que te impactó por qué leerla por qué leerla vamos allá me ayudas con el cable pues me interesó ya que porque está hablando de cosas que pasan en la actualidad como historias que como tú dices pasan entonces pues se oye muy interesante es por eso me gustaría leerlo porque habla cosas que en sí pasan y se oyen muy 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 interesantes ¿quién más? ¿quién más nos da su apreciación? ¿por qué leerla? a ver amiga buenos días nos complace mucho su presencia doctora Beatriz Libreros y me gustaría tener ese ejemplar suyo que ha sido premiado porque son temas cotidianos que nos sucede siempre entonces son de una gran realidad que se ajusta a estos tiempos entonces por eso me gusta la me gustaría leerlos y tener el libro muchas gracias muchas gracias yo soy Anatole Mercado y en realidad no es que haya tenido una sorpresa una sorpresa muy buena muy agradable escuchando estos cuentos de nuestra actualidad que tocan un poco el pasado como las medias de cristal o medias ¿cómo era que llamaba usted? veladas ¿no? o veladas también tantos nombres que tenían y que la señora aquí nos dio como testigo de esa época inmediata atrás ¿no? pero no hace mucho tiempo en realidad cada tema ha sido muy hermoso incluso eso de feeling que muchas veces le meten malicia a la gente cuando hay dos niñas que se atraen por sus ideas por su comportamiento por sus gustos y en realidad esto es muy bonito y muchas veces no hay necesidad de ponerle la malicia que a veces mucha gente lo hace de todas maneras me han encantado todos los cuentos porque son muy actuales quedó atrás ese infantilismo de los niños para abrir una nueva puerta dentro de los relatos dentro de de la cuentería actualizados a nuestra época y eso está muy bonito todos a mí me ha encantado por ejemplo en el segundo cuento que describió una anciana cargada de maquillaje a lo mejor golpeada de la vida y entonces por eso su vestir incomprensible para la gente que la miraba porque a lo mejor había tenido un pasado muy complicado y se recarga el maquillaje como lo dice ahí ¿no? cada cuento cada cuento para mí ha sido zambullirme en nuevos charcos de donde hay donde bañarse verdaderamente me ha gustado mucho la felicito y ha sido muy agradable esta hora con usted señora señorita libreros y le deseo lo mejor porque necesitamos en realidad de mucha gente que escriba para los que leemos la lectura en realidad es abrir las ventanas del alma y es como un océano que no termina ¿no? la lectura debería ser practicada todos los días porque nos sumergimos en un pasado o en una persona o en en una época en que todo se transformó se cambió y que nosotros no que desconocemos y entonces eso nos acerca a la época a ese momento y en realidad nos hace vivir cosas extraordinarias a través de la lectura ojalá en todas las casas se hiciera ese ejercicio con los niños como era antes ¿no? con las cosas actuales de nuestra época y muchas gracias por venir a Viges a haber incluido en su en su la agenda porque ha sido muy bonito y yo creo que los estudiantes y la profesora también debe estar muy contenta de este de esta hora tan bonita que hemos pasado muchas gracias vea que rico pero faltan dos estudiantes por hablar ¿cuáles son? se les ve las ganas pero levantando la mano ¿no vinieron? listo bueno en tu mente está todo ese pensamiento y no olvides leer invitamos a nuestra bibliotecaria para que nos dé la despedida el agradecimiento final y tus palabras ante estos amigos que hasta un verso te han dedicado bueno me encanta que les haya gustado el libro que hayan tenido un buen momento en esta mañana lo mejor para un escritor le venía diciendo yo a Julián en el carro mientras veníamos de Cali a Viges es que le llegue a un lector es como el mejor premio para uno que así lo que ustedes han dicho que les llegó que les llegaron los cuentos es como el mejor premio para uno entonces me voy muy satisfecha con lo que me están diciendo y ha sido muy agradable poderles leer y estar aquí con ustedes en este tiempo muy buenos días como están agradecerles a cada uno de ustedes la participación en este lugar también a la escritora por visitarnos no hemos recibido en el tiempo que llevamos nosotros una visita como esta agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por la participación espero que de pronto se atesoren todo lo que la escritora les ha comentado en esta mañana agradecerle también a Julián a la biblioteca departamental a Héctor William porque cada uno de ellos siempre nos han colaborado mucho a don Anatol a doña Amparo a don Rogelio nuestro poeta también agradecerle muchísimo por cada palabra que ellos siempre nos han brindado y también quiero invitarlos ahora que tengo la posibilidad vamos a realizar nosotros un banquete literario el día lunes 10 de septiembre aquí en la biblioteca pública municipal la biblioteca de ustedes y para ustedes muchachos espero que ustedes de pronto siempre puedan venir y las puertas de la biblioteca están abiertas para ustedes muchísimas gracias un momento de placer oiga mirelea festival internacional de literatura biblioteca departamental secretaría de cultura del departamento y en vijes nuestra querida escritora Beatriz libreros con un libro espectacular para todos ustedes vamos a hacer la entrega a la biblioteca de un libro de un ejemplar para que vengan y lo presten con la llave del saber o vengan y lo presten es decir si alguien se lo quiere llevar de una vez lo puede llevar Beatriz le entregamos entonces a nuestra compañera bibliotecaria un ejemplar aquí queda el libro entonces si les gustó pueden venir me gustaría que sigan leyendo mucho es muy importante que ustedes lean muy importante que lean como les digo es la forma de no estar solos de estar pues en contacto con el mundo de no ser ligeros de no ser frívolos de pensar pues como bien como de pensar a fondo las cosas entonces les doy esa recomendación que lean lo que más puedan ojalá pues también los sepan enrutar de pues me imagino que en los colegios los están les están dando guía de que leer entonces pero entonces aquí les dejo el libro aquí queda en la biblioteca para que lo lean la biblioteca de la biblioteca ¡Gracias!